En vista de que el señor Leopoldo Rengifo se acercó a la Municipalidad a pedir el servicio de la maquinaria, el día de ayer se estuvo realizando la limpieza de ese sector. Nos tuvimos una pequeña demora porque teníamos trabajos programados, entonces el día de ayer, como teníamos espacio libre, designamos al maquinista que vaya a la zona de todo lo que es el asentamiento humano 11 de febrero. Nosotros exhortamos a la población de que evite ensuciar su asentamiento humano, lo mismo que también pedimos a la urbanización 25 de diciembre, porque el día antes de ayer encontramos lo que es un pollo en la parte de lo que es su desagüe, entonces evitemos por favor echar desperdicios de comida, pañales, trapos al desagüe porque si no los perjudicados van a ser los mismos pobladores. Bien, encontramos mayormente en las entradas de Chicama, en los asentamientos humanos como es el Alan García y nosotros para evitar vamos a realizar campañas de limpieza en ese aspecto, para poder nosotros mantener el orden, la limpieza de nuestro distrito. Sí, vamos, como le vuelvo a repetir, estamos programando la parte de lo que es limpieza general los días sábados, empezamos desde la próxima semana porque tenemos que también cumplir con las actividades programadas de esta semana. ¿Cuáles son las actividades que están más ahorita programadas? Terminar en primer lugar lo que es el desagüe de la 25 de diciembre, que ya estamos a un 80% para culminar, también en la parte de lo que es acá la 18 de mayo, la parte de lo que es la filtración de agua que está habiendo por parte de la ruptura de una tubería en el canal de la 18 de mayo y luego las instalaciones, los puntos de agua del cambio de la red antigua a la nueva. ¿Cuál sería el mensaje de usted que le diría a la población en este momento? Que confíen en la gestión del señor Julio Pérez porque estamos trabajando con mucha fuerza para poder cumplir con todos sus requerimientos. Hasta luego, buen día. Gracias. 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 Gracias.